Y después del acto encabezado por la propia mandataria Cristina Fernández, hubo muchas reacciones. Visión 7 también estuvo allí en el acto del Museo del Bicentenario. Un código civil nuevo es refundar todo el derecho privado, naturalmente, que es refundar toda una columna vertebral del derecho, un acto institucional importantísimo. Y efectivamente, sí, teníamos un código civil todo remendado y que sí, provenía de la época de las carretas, efectivamente, de la época en que comunicaciones, contratos, en fin. Si pensamos lo que cambió la sociedad del siglo XIX hasta hoy, no podíamos tener un código civil del siglo XIX, con una cantidad de remiendos que, bueno, al final le hacen perder coherencia, etc. De modo que, bueno, es un acto refundacional, por lo menos del derecho privado, de toda la columna vertebral del derecho privado. El anuncio de que va a sancionar un nuevo código procesal penal es extraordinariamente auspicioso porque implica empezar a resolver parte del problema grave que tenemos en Argentina en materia de seguridad. así que, en orden a dotar a la justicia mayor eficacia y posibilitar la resolución de los conflictos de la manera más efectiva. Así que, son anuncios muy valiosos.